a la squad te dejo solo Vector eh, te dejo solo bueno como quiera, mandate a la patria amiga que va a ser mas útil si si, el primer paso capaz yo voy a ir a T, vamos 2 a T y 3 medicos buena suerte voy a ir a T como en el Vula Comand voy a ir a la squad voy a ir a la squad voy a ir a la squad ah, sali lejos el tanque es Chorcho no hay ninguna cosa rara también ya pueden salir no y ya se pueden ir bajando nooo, bájate esto se hace volver cuando tienen un tiro ahí tenes un tanque en hotel toda la gente en hotel lo único que tienen es el tanque yendo por mercados, protegiendo ese lugar a donde el tanque? en chatarreria para mercados en poste del tanque en la Jara en hotel y ahi esta yendo para al lado del tanque ya le tiran bien, ahi tienen el tanque esta en el mapa toda la gente vas a tomar hotel que no hay nadie en hotel no hay nadie en hotel no hay nadie este tiro suministro cae 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 ca Estoy en el hotel, estoy en el hotel Guarda el negocio, guarda Héctor No, van a empezar a aparecer ahí desde la tela hasta donde va a estar Vení Juanchi, vení rápido Se ha salido el tanque ojo El tanque es largo El tanque es largo El tanque es largo Se viene el tanque de lleno Avanzó un poquito el tanque de curio Ahí te tienes el ministro Juli, vení conmigo No, no No te escucho Salgo de Fender Hotel Vantame, levantame Uh, el tanque, el tanque Ahí te tiré su ministro Héctor Voy al mercado, voy al mercado El tanque ahora está lleno por el mercado con un infa Un solo infa y el tanque Tienes un ministro detrás La es el mercado de AT Medico, medico, medico Mercado hay uno, guarda que si no tengo un mercado Sacan los tres conmigo Salgan los tres conmigo Hay un mercado, alguien que salió al mercado Jugué al mercado De medico El tanque y uno al mercado, guarda Espoteame la main Están llenos de Víctor Están llenos de Víctor Están llenos de Víctor Solo el commander que está al lado Me tiraste de ARTI Solo el commander tenés Tira ARTI de mercado, Mati Los dos conmigo vengan No puedo porque la red le tiró en casa Me la tiraste de ARTI Si, ya se Le arreglo Te va a proteger por lo menos le va a tomar chatarrería Ahí es el commander que está yendo a donde estás Guarda Está yendo el commander al pasillo Bajalo, mate Paseo al commander Buena, buena, ven ahí Si muere de ese 4 cuando tomemos Muy bien Bajen el tanque Bajen el tanque Bajen el tanque que lo podemos robar En el segundo Víctor Ahí arriba en la esquina Me tiré a uno de los parques Ahí te tiro el suministro Víctor De encima de dónde Salgan DAT Salgan DAT Salgan DAT Salgan DAT Salgan DAT Viene gente Viene gente en chatarrería Si Los dos tanques Lo bajé Encargar Puedes tratar de responer el tanque Va a responer el tanque Bien, puede responer el tanque Bien, bien, bien Listo, robemos el tanque Enfóquense en el tanque Anda a buscar el tanque, vien Que van a buscar el tanque, loco Me van a matar Es un muerto, Voto Es un muerto 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 Ya casi todo Si se suba al techo, bájalo Bien Héctor, de ahí no salió nada Sí, por eso si de uno y más entre mis cuatro, mejor para mí Puedo defenderlo para mí, otro para el mercado Agarra el tanque, agarra el tanque, agarra el tanque Se un auto ahí Ingeniero o médico, ¿qué tenés? Médico Médico, médico Listo, pulso, 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 pulso Uno afuera Héctor se encarga de que no avance Uno de ingenieros que no sabe que mata el tanque Están en el pasillo, atrás del pasillo Y uno en el de respond de chatarrería Nos tomo la bandera, che Si teo artillerías al pedo que están ahí No, están arriba, arriba del techo están Están arriba del techo Che ¿Le tiro a Arti? Tomemos un mercado, che Que se me trae Blecho, pasate a mi patroa Lesto de Mercado, me trae un toque Tome un mercado Lo vamos a reclar El grupo de ostentas, el hotel está vacío Escuchen El grupo ostentas, un mercado Fue el tanque, gente enalte ¿Qué, ya nos romperon el tanque? Tengke, tanque, tanque Agarra el chico Te lo rompieron el tanque en un toque Listo de Blacho, encaramos al mercado Me estás cediendo Nunca me voy a amar por lo menos no lo más despegaste al tanque se buqueó ahí está el radar yo me fui a tomar el mercado y ya perdimos todo pero si ya estaba allá chicos vamos el mercado tiene el apoyo del tanque así que está todo bien pero el hotel no tiene nadie así que si fuera el hotel lo tomaría el hotel su tanque está arriba ahí no sirve para nada la bandera va a echar es altito usted por favor el mercado está cubierto para el radar listo listo está bien 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 no puedo salir tiene gente en el edificio de enfrente lo ven en el comando es muy caro sube aca el comando bien te sirve a su ministro vale hay el comandor bien 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 manténgase enfóquense en el camino entre el chatarrería y el mercado ahí el tanque no está el tanque no está todavía ya te tiro antena el tanque no está el tanque está en el mercado el tanque está en el mercado el tanque está en el mercado se va a topar el mercado el tanque se bajó el mercado lo bajaron al tanque viene ¿dónde salió? está tomando ahora la roba bien salido el mercado bien salido el mercado bien salido el mercado bien carajo ahí te tiro su ministro ahí te tiro su ministro ¿dónde? si ni me vio ni me vio ¿de dónde metí? cayó server o cayó? Very good el frío 꽃 sí bien sí Gracias por ver el video.